Mirá, es la primera vez que se organiza un torneo de estas características acá en la universidad, dado que en el caso del waterpolo femenino empezó la actividad en nuestra casa de altos estudios por febrero de este año. Así que había habido algún torneo amistoso, con notanía, pero bueno, ahora empezamos ya a hablar lo que es la competencia oficial. Estamos dando un empuje a la actividad, así que contentos porque va saliendo todo bien, más allá de los resultados deportivos, todas las delegaciones que vinieron están muy contentas con el marco que se les está dando y todo eso. Yo tuve la posibilidad de venir hace un mes o dos meses atrás para hacer una nota, y me llamó la atención el nivel que tiene la pileta. Me suponía que daba como para hacer, o por lo menos para ofertar, hacer un buen torneo, como por ejemplo el que se está viendo ahora. Claro, como te decía recién, con lo nuevo de la actividad, esto lo vamos a hacer mucho, con los alumnos, con los alumnos, con los alumnos, con las chicas, y me voy a darle empuje y ofrecer las instalaciones de la universidad, no solo en waterpolo o natación, sino en la infraestructura deportiva que tiene, a los distintos deportes, de manera tal de darle promoción y tratar de incluir mayor cantidad de gente en la práctica de las distintas entidades deportivas. Muchas gracias, éxito. Bueno. Aldana Quiroga es armadora de Montegrande, acaban de conseguir cosechar el quinto puesto en este encuentro de waterpolo femenino. Sensaciones, comentarios del partido, del torneo. Sí, la verdad que muy contentas porque con el equipo de Montegrande hace muy poco que empezamos y este año es la primera vez que competimos en una liga, así que estamos muy contentas porque en esta liga fueron los primeros partidos que ganamos, así que estamos muy bien. Muy bueno. Sí, si te pido tres tips como para que vos me digas, bueno, nosotros nos llevamos esto. Sí, mira, en primer lugar fue un aprendizaje increíble porque hay muchas chicas que nunca habían jugado, ni siquiera, y de aprenderon un montón. Después estuvo muy bueno cómo se está difundiendo el deporte, la verdad que está buenísimo. Y por último nada, compartir acá con otros clubes y está bueno. Éxito, muchas gracias. Muchas gracias. Valeria Chiuso, marcador de boya de Fénix, tercer puesto en este encuentro de waterpolo femenino. Sensaciones, confusiones, pensamientos, agradecimientos. Agradecimientos, obviamente, a los entrenadores y a todas las chicas que hicieron todo lo posible por venir y estar con nosotras y acompañarnos. La verdad que fue bastante duro, pero bueno, finalmente logramos el tercer puesto, que gracias a Dios, bueno, pudimos tenerlo. Me preguntaba recién a una jugadora de otro de los equipos qué cosas se llevaban de este encuentro. Te pedí como tres tips principales. Más sin nada, tratar de sumar la mayor cantidad de equipos en la rama femenina, que lamentablemente viene escasta. Desde hoy, o sea, en este encuentro, gracias a Dios, se pudo sumar gente de Rosario con un equipo lindo. No nos pudimos cruzar porque hicieron dos grupos. O sea, nos tocó jugar dos veces con el mismo equipo por el tercer puesto ahora. Pero hubiese estado bueno por ahí, no sé si no se vio por el tiempo, por el espacio, y sí poder jugar entre todas. Pero la verdad que estuvo bien organizado, estuvo lindo, la pileta está buena. Muy bien, muchas gracias, felicitaciones. No, no, muchas gracias.